No vale Padre, bendiga Padre, bendiga a Boca que juega esta noche una final contra los cuervos Bendigo a los cuervos de todo corazón ¿De la final hoy? Hoy, final de la Supercopa Argentina, creo Gracias Todos nosotros, con los bosteros nos llevamos no tan mal, porque son nuestros padres Peor con las gallinas Bien ahí, muy bien, gracias Gracias